La ASO de exalumnos del apostólico San José busca la integración y el desarrollo de los socios a través del deporte. Es un lugar donde nos encontramos los excompañeros a disfrutar del fútbol. Acá estamos presenciando la semifinal de la promoción 2002 versus la promoción 94 y la otra semifinal, la promoción 2005 versus promoción 2004. Varias de ellas ya tienen experiencia en el título. Por ejemplo, invitamos a todos los compañeros exalumnos a acercarse a la gran final este sábado que viene aquí en la cancha del Club Nacional en el Arseniórico.